Se inauguró las UPC que fueron construidas por el Gobierno Nacional en todo el Cantón Mejía. A este evento asistieron el Vice Ministro del Ministerio del Interior, Fabián Racines, el Comandante General del Distrito Sur, Juan Carlos Rueda, Autoridades Cantonales, Parroquiales y más. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. El Doctor Fabián Racines, Subsecretario de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, y el Señor General de Distrito, Máster Juan Carlos Rueda Montenegro, Comandante de la Zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito y Delegado del Señor Comandante General de la Policía Nacional, os dan la más cordial bienvenida a la ceremonia de recorrido e inauguración de la Unidad de Policía Comunitaria Paso 8 a 1 para reforzar la seguridad ciudadana en la Subzona 9 del Cantón Mejía, Parroquia Tambillo. El Comandante Juan Carlos Rueda dio la bienvenida a este acto. Rodeados de un ambiente privilegiado como es este escenario natural de la provincia de Pichincha, del Cantón Mejía, en medio de montañas, del verdor, de esta tierra prodigiosa, al amparo de los símbolos de la patria, al amparo de la bandera nacional, de la bandera institucional y la bandera del cantón. Los ciudadanos, ciudadanos en uniforme y ciudadanos de este cantón se reúnen para regocijarse porque estamos logrando un sueño compartido, tener recursos como esta Unidad de Policía Comunitaria, Unidad de Policía Comunitaria que dignifica al cantón, que dignifica a la provincia, que dignifica al país, dignificando a sus ciudadanos, que son los que demandan de servicios policiales de calidad. Y sin duda que la infraestructura es indispensable porque aquí en esta sede, al igual que en las 1.885 proyectadas a nivel de la República, al igual de 140 unidades de mayor nivel, que son las Unidades de Vigilancia Comunitaria, que se están construyendo y que se están entregando para el servicio de la comunidad. Esto es un hecho sin precedentes en la historia, al menos dentro de mi propia historia personal que yo puedo dar un testimonio. Compañeros policías, hace 34 años que trabajo en la institución policial al servicio de los ecuatorianos en todos los rincones del país. Y esta, sin duda, para mí es una ocasión en la que hemos superado esas frustraciones permanentes y tenemos hoy estas Unidades de Policía Comunitaria como corresponde al Ecuador, como corresponde a los vecinos de cada uno de los sectores de la patria, sin distingos. La misma Unidad de Policía Comunitaria que hoy estamos inaugurando y que ya viene funcionando desde hace un mes atrás y que por las circunstancias apremiantes y por los diferentes eventos no ha podido tener esta inauguración oficial, que solamente es un hecho esta entrega a ustedes, compañeros policías, para comprometerles a ustedes con la gente, con los vecinos que son los testigos y ante quién nosotros, en forma recurrente, hacemos un compromiso de servicio. Por eso quiero decirle al doctor Fabián Racines, subsecretario de Seguridad Interna, que lleve el agradecimiento de la institución, de los policías que están asignados al Cantón Mejía, porque esta no es la obra, es parte de varias obras que forman un sistema de seguridad, con un modelo de gestión bien pensado, con recursos, con tecnología, con sistemas que nos permiten dar un servicio de una forma más cercana. Servicios de vigilancia, de patrullaje, de atención a las denuncias, de recepción de denuncias, de vigilancia y monitoreo de los botones de seguridad. En fin, este trabajo que se está consolidando día a día y que estamos en un proceso de franca consolidación, que hasta el 2017 vamos a tener alrededor de 17 mil nuevos policías y que vamos a tener toda esta inversión, que como les digo, no sólo implica la construcción, sino sobre todo mantenerla, porque a veces las construcciones son hechos aislados, pero cuando se tiene bien pensado un sistema que lo haga sustentable, entonces vemos que son obras que van a perdurar en el tiempo. A ustedes, compañeros, yo quiero agradecerles por su trabajo. En varias ocasiones que nos ha convocado nuestra presencia en este sector, hemos visto el acercamiento, ese acercamiento que se produce entre ustedes y los ciudadanos y los vecinos del sector para solucionar problemas. Ustedes tienen que convertirse en lo que son, deben ser representantes de la institución en cada uno de los territorios para satisfacer las necesidades legítimas, las demandas de seguridad ciudadana de los vecinos, de las escuelas, demandas en el tema del tránsito, demandas en el campo para que la gente pueda desarrollar sus actividades de la forma más segura, porque ese ambiente es el que se precisa para construir los proyectos vitales de cada uno de los ciudadanos y de sus familias. Nosotros les comprometemos a ustedes, compañeros, a desarrollar su trabajo aprovechando estas instalaciones, convocando a los ciudadanos para que sean parte de esa construcción social, sana y saludable que requiere la República y que miremos con optimismo, que miremos un horizonte lleno de realizaciones donde la seguridad es uno de los elementos fundamentales para construir el buen vivir. Nuevamente, por mi intermedio, les hago llegar a los señores jefes oficiales y a la ciudadanía en general el saludo respetuoso de la Policía Nacional, de sus autoridades, obviamente, del señor Ministro del Interior, que es el que está llevando adelante este proceso, el Ministro José Serrano, y del cual yo creo que en el futuro la patria, la historia, reconocerá su vocación y su entrega total hacia las necesidades de la comunidad. Señores y señores, señoras y señores, deseo que esta unidad sea una de las satisfacciones que ustedes la han estado persiguiendo desde hace mucho tiempo y que la aprovechemos todo en el mejor de los sentidos.